y qué tal amigos como estamos espero que esté muy pero muy bien yo estoy agradecido agradecido con el de arriba pero el de más arriba y en el día de hoy gente pues estaré subiendo la canción de fernanflop sabemos que fernanflop subió una canción y volvió a youtube así que por favor si quieren que reaccione a este vídeo gente no lo recibe ahora mismo porque no tengo tiempo la verdad estoy en un proceso muy grave y pues el sábado de pronto subiré la reacción así que todo mundo atento a este canal 50 likes y subo la reacción traccionando al vídeo de la flor así que tienen su ley suscríbanse a crear el canal y los dejaré con el vídeo de fernanflop fernanflop por favor mandamos un saludo por favor tonto estúpido mamá huevo tu mamá es hombre te pintan las uñas me lo estás diciendo amigo que van a ver a no 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 son comentarios haters que me pone la gente pero o sea ya se acostumbrado pues pero mira ahora que lo pienso verdad que nunca les ha dicho nada a los haters jamás pero las ganas nunca me han faltado ya te cambio de curiosidad que quisieras decirle te parece si lo hago en una canción a ver mira voy a dejar el teléfono por aquí incluso y quiero escuchar que le quisiera decir si eres un hater lo primero que te digo es que perderás el tiempo si tú te metes conmigo yo no te odio pero no eres mi amigo así que lo mejor será que siga recto tu camino criticas todo mucho veneno veo que la vida ajena te parece entretenida eso me indica que no tienes una vida porque estás perdiendo el tiempo comentando tonterías existe el bien y también existe el mal para mí tú representas a la negatividad y como dice la creencia del yin yang debe haber un equilibrio universal te hizo falta evolución porque actúas como un ciño y es que tu comportamiento no tiene ningún sentido aunque un mono creo que razonaría y al no conseguir lo que busca se retiraría la envidia te corroe te envenena te mata el odio sin sentido te hace ser una rata no te prestaré atención no porque no me entenderías nunca una explicación la envidia te corroe te envenena te mata el odio sin sentido te hace ser una rata eres un cero a la izquierda 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 y tus comentarios yo los mando a la mierda si eres un hater dime lo que se siente cuando tus argumentos los ignora tanta gente claro si es que a lo que dices podría llamarsele argumento yo le llamaría excremento diarrea mental vomito cerebral hablar por hablar sin antes reflexionar te prestaría atención si criticaras en buen plan pero el odio y la envidia muy dentro de ti están el olor de tu frustración logro percibir el aroma del fracaso va saliendo de ti y no es que yo me crea más que tú nada de eso pero no ando insultando solo porque no progreso mi gente me dirá que no te dé ni una pizca de importancia porque ya conocen tu ignorancia esta canción es para que sea evidente que tu forma de actuar no es muy inteligente la envidia te corroe te envenena te mata el odio sin sentido te hace ser una rata no te prestaré atención no porque no me entenderías nunca una explicación la envidia te corroe te envenena te mata el odio sin sentido te hace ser una rata eres un cero a la izquierda, izquierda, izquierda y tus comentarios yo los mando a la mierda sé que no te caigo bien tú tampoco me agradas pero mientras tú te frustras mi mente está relajada parece ser que atención es lo que necesitas y por eso con cualquier persona vas y te desquitas chillas y te quejas siempre como una rata y andas por el internet hablando solo caca cada comentario que te escribes criticando es más ignorado que ese anuncio que la tele está pasando así que no te esfuerces igual tu comentario es porquería desde antes que lo pienses debes buscar algo que hacer para que te entretengas te recomiendo leer así de paso mejoras tu autografía para que al menos aprendas a escribir correctamente groserías te lo digo sinceramente que lástima que tengas tanta caca en la mente la envidia te corroe, te envenena, te mata el odio sin sentido te hace ser una rata no te prestaré atención no porque no me entenderías nunca una explicación la envidia te corroe, te envenena, te mata el odio sin sentido te hace ser una rata eres un cero a la izquierda, izquierda, izquierda y tus comentarios yo los mando a la mierda yo los mando a la mierda bandieron fabricando sentimientos con bernan tu jubilado favorito si un alien te aclujera le darías evidencia de que en la tierra no hay tan inteligencia y 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